Tu primer recuerdo de un gimnasio, no sé si era el olor, porque los gimnasios huelen, el olor, el sonido, el ambiente, no sé si tú tengas grabado en tu memoria algo que te haya llamado la atención de la primera vez que entraste a un gimnasio. Justamente lo dijiste, el olor, ese olor que en el gimnasio de boxeo únicamente se siente, porque vos vas a un gimnasio de musculación y no sentís el mismo olor, vas a un gimnasio de baile y no sentís el mismo olor, es solamente el gimnasio de boxeo, el olor es... tiene que estar y está, te aseguro que un lugar de boxeo al que vayas está ese olor. El gimnasio y el equipo, pues se convierten también como una familia, ¿verdad? Sí. El entrenador, la gente que está en la esquina, se tienen que aprender, tienen que aprender a convivir como familia, aunque sea en ese rato, ¿verdad? ¿Tú así lo sientes? Sí, 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 yo creo que... ¿Y cómo fue tu relación con el entrenador, con la gente del gimnasio, con la gente que iba contigo, con la gente que estaba en tu esquina? Bueno, mi primer entrenador fue mi papá, y sí, nos llevábamos bien, cosas que él antes sabía separar y después como que no las supo manejar, pero bueno, después cuando cambiamos de entrenador, sí, la verdad que fue un tema de saber llevarnos, ¿no? Porque se trata de conocernos día a día, de saber manejarnos, más nosotros que somos mujeres, capaz que para un hombre relacionarse con otro hombre, o un boxeador hombre, era más fácil o es más fácil. Pero bueno, esta persona que yo digo que es un angelito que nos cayó a nuestra vida, nos ayudó y supo cómo contactar con nosotras, cómo acompañarnos y la verdad que sí, sí, hoy él está por fuera, ya no es nuestro entrenador, pero es como que voy a decir, es familia, lo tenés como eso, vos lo ves en cualquier lado o lo vas y lo buscas en su casa y sabes que él está y te abren las puertas y si él va a mi casa es igual, así que sí, yo creo que sí, sí, tiene que ser familia. Hubo una, digo, ahorita se me acaba de ocurrir algo, llega un boxeador o una boxeadora y el entrenador es como su familia, pero cuando es realmente tu familia, cambia la relación, tu papá se ponía más exigente, más fuerte, más duro o seguía siendo el mismo papá de la casa. No, no, cambió bastante, cambió bastante, sabía separar, como decía reciente, sabía separar el entrenador y el papá. La verdad que eso estaba muy, estaba muy bueno porque tenía el rol del profesor, que era tu profesor y el rol de papá cuando estabas en la casa. Después, bueno, con el tiempo, es lo que te decía recién de que se cambió eso, de que ya mezclaba todo, entonces te portaste mal, no vas a entrenar o en el entrenamiento decía, pero te portaste mal hoy y vos decís, estamos entrenando o cosas así, por ejemplo, y así miles, pero bueno, como que se habían mezclado las cosas después, entonces es mejor tenerlo por separado. Sí, en el consejo, una de las discusiones que ha habido desde hace algunos años, y Marcos lo sabe, es esa preocupación por el papá, el padre que está en la esquina de los hijos, porque a veces los papás le exigen más al hijo. Si es otro boxeador que no es hijo, pues bueno, pero es, no sé si es ese orgullo de familia o de mi hijo es el mejor o mi hija es la mejor y tiene que, entonces se pensaba que podría estar en riesgo de que el padre los empujara más allá, pues de los límites, ¿tuviste tú alguna experiencia de ese tipo con tu papá? Sí, 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 como te digo, al principio, al comienzo, él le decía a la gente, decía, uy mirá, va a ser campeona del mundo, y nosotros decíamos, papá no diga así, que no se pasó vergüenza, pero porque nosotras no queríamos que, por ser nuestro padre, dijese eso, porque, no sé, pero sí pasaba de que te exigía muchísimo más que mis compañeros, nos exigía demasiado, y después salía, viste, poniéndose la camiseta de nosotras y decía, van a ser campeona del mundo, van a ser esto, van a ser otro, yo creo que es por eso, porque era mi papá. ¿Peleaste alguna vez con tu hermana, con Leonela? Sí, 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 la verdad que hicimos muchas exhibiciones también, pero pelear, pelear no, nunca. ¿Nunca compitieron ustedes? No, no, porque somos una categoría diferente, y otra porque sería incapaz, sería incapaz. O la, o hacemos, o peleamos, y le dijo que gane. Así que... Sí. Oye, ¿y cuál fue tu récord? Mi récord, tengo cientos... Digo, si lo recuerdas, porque en Amateur se tienen cientos de peleas, entonces... Sí, tuve muchas peleas, no me acuerdo bien el récord, pero... Porque también en Amateur se pierden muchas, no es como en el profesional, en Amateur se pierden muchas y se ganan muchas, entonces... Tal cual, sí, sí, sí. No sé yo cuál sea la razón, si el arbitraje, bueno, el jueceo, quiero decir, es este... Y de todo un poco, de todo un poco, a ver, como boxeador, tenés días buenos, tenés días regulares, días malos, el juez que no te acompaña, la noche, la tarde, lo que fuese. Entonces, yo creo que es de todo un poco. Sí. Así que, por eso es que se van. Bueno, ¿cuáles fueron tus primeros juegos fuera de casa, por decirlo así, fuera de tu país o de tu ciudad? El primero que fui fue en el 2010, en Colombia, que fueron los Juegos Jode Sur. Esos fueron los primeros. Sí. ¿Iban las dos? No, iba yo sola. Iba yo sola porque era categoría olímpica. Y, bueno, mi hermana todavía era en una categoría chica y no estaba en competencias para los Juegos Olímpicos. Así que después fui a los Panamericanos, 2011. Bueno, Panamericanos se decía en ese momento, pero en un continental. 2011, un continental. Después fui a un mundial. Y después continental, mundial, Panamericano. De vuelta repetí Juegos de Sur. Tengo tres Juegos de Sur. Dos Panamericanos. Como seis continentales. Siete, si no me equivoco. Cinco mundiales. Y cuando, ¿cómo cambió la relación con los compañeros de gimnasio, con los amigos? Porque, pues ya, tú ya viajabas, salías, representabas a tu país. Es como una campeona mundial, así como un campeón mundial que regresa a su casa y todo el mundo hace fiestas. Recibías este tipo de trato de parte de tus compañeros y compañeras de gimnasio, incluso de los amigos y de la familia. Exacto, de la gente. De la gente del barrio, de compañeros y demás. Siempre me recibieron como si fuera campeona del mundo. Bueno, la verdad que sí. Siempre fui mimada en ese sentido. Bueno, tanto con mi hermana. Cuando llegábamos de los juegos que compartíamos juntas, hacían caravana. Y la verdad que sí, era algo bonito. ¿Será más difícil ser boxeadora? O sea, para una mujer que para un hombre. Las mujeres parecen tener más actividades en la casa, en esto, en lo otro. Los hombres, pues, menos. ¿Será más difícil la vida de boxeo para una mujer? Para mí no. Para mí no, porque el hombre también trabaja. Fuera del boxeo, también trabaja. Sea el trabajo que sea. Yo creo que, bueno, yo tuve compañeros de que iban a entrenar y salían a trabajar. O salían a entrenar y se iban a trabajar. Entonces, si lo vemos en el lado de la mujer, hace lo mismo. Solamente que hay muchas mujeres que tienen su trabajo y otras chicas que se van a su casa y se ponen a limpiar. Sí. Entonces, yo creo que en ese aspecto es igual para los dos. Ajá, sí. ¿Y tú crees que el boxeo es peligroso? No. No. Para mí el boxeo educa. La verdad que educa y te enseña muchísimo. Sí. De peligroso no tiene nada. Hay similitudes entre la manera de vivir y la manera de pelear. Lo que vives lo reflejas en el ring y al revés, lo que vives en el ring se refleja en la vida fuera del ring. No sé si estoy dando a entender la locura. Sí, pero para mí son dos cosas totalmente diferentes. Que después uno lo lleve a decir soy fuerte por esto, puede ser. Pero hay muchas cosas también que han llevado a esa fortaleza. Pero yo creo que, aunque pensándolo bien, también somos mucho en el ring de lo que somos abajo. De lo que somos como persona, lo llevamos a cada uno del boxeo. Yo en la vida soy muy pensante, pienso mucho en las cosas antes de hacer y trato de estar segura. ¿Y qué me pasaba cuando peleaba? También. Era más pensante, no tiraba golpes por tirar, era de analizar las cosas, de estar confiada, de ir segura. Entonces yo creo que sí y no. Sí y no. La gente, los espectadores, los fanáticos que van para el boxeo, no piensan que en el boxeo hay que ser inteligente. Hay que ser inteligente, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Porque digo, las acciones son rápidas y como son golpes, en la percepción de todo el mundo, ahí no tienen nada que ver la inteligencia más que tirar golpes. Pero ¿qué tanto, qué tan importante es ser inteligente en una pelea? Un montón, un montón. Bueno, a mí siempre me dijeron, siempre me ven este consejo, es decir, tu mente tiene que estar fría y tu corazón caliente. Porque con la cabeza pensamos y armamos la estrategia y el corazón está a punto para ejecutar todo lo que tu cabeza está pensando. Entonces es algo que lo llevo hasta el día de hoy y así, tal cual, tal cual. Gracias. 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 Gracias.